Rico, rico, nada Eso Cómo me gusta esa mujer, cómo le gusta vaya Cómo me gusta esa mujer, se ve muy linda al caminar Si yo la pudiera conquistar, me entregaría todo mi ser Cómo me gusta esa mujer, se ve muy linda al caminar Si yo la pudiera conquistar, me entregaría todo mi ser Si de pronto ella me acepta, yo la invitaría a bailar Porque yo sé que con ella un buen pasito vamos a pegar Si de pronto ella me acepta, yo la invitaría a bailar Porque yo sé que con ella un buen pasito vamos a pegar Y si ella me quiere, le voy a brindar Todos mis querés, esa mujer me da su amistad Rico, negro Cómo me gusta esa mujer, se ve muy linda al caminar Si yo la pudiera conquistar, me entregaría todo mi ser Si de pronto ella me acepta, yo la invitaría a bailar Porque yo sé que con ella un buen pasito vamos a pegar Bueno, y si ella me acepta, le invito a bailar con el pulpo y sus teclados Señor Y si ella me quiere, le voy a brindar Todos mis querés, esa mujer me da su amistad ¡Otra vez! ¡Rico, mami, rico! ¡So, so, so! Y si ella me quiere, le voy a brindar Todos mis querés, esa mujer me da su amistad ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Zoy!